Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Saavedra. Este es el plan de compañía para la Universidad Tecnológica Nacional de la sede de Mar del Plata. Les voy a presentar mi proyecto de compañía, que será Airground Solutions. En este plan de compañía nos vamos a basar en justamente todo lo que se ha referido a la operación del vuelo, pero además le vamos a brindar otro tipo de apoyo una vez finalizado el vuelo. Entonces, como actividad principal, haremos desde la planificación y el soporte técnico y legal a los vuelos, en donde podremos proveerles de despachantes, en cada lugar de personal que nos pueda brindar una operación segura y eficiente, pero además vamos a hacer la organización y la ayuda en tierra. Esto quiere decir que seremos los organizadores desde los alojamientos, los transportes, las salidas turísticas, todo lo que nuestros clientes y los pasajeros y la tripulación requieran. Lo vamos a implementar a través de una aplicación, de una app, de un teléfono celular y de un call center para aquellas personas que prefieran el trato con una persona física. Esto estará disponible los 365 días del año a las 24 horas. Lo que ofrecemos, básicamente, es desde la confección del plan de vuelo y los permisos, toda la parte técnico y legal que se requiera, como el reporte meteorológico, las proyecciones. Pero además podemos brindar, la idea es brindarle, mejor dicho, desde el lavado, el guardado, la reparación de las aeronaves, un servicio de catering para que no tengan que ocuparse de proveer al avión para estos vuelos. Además, vamos a brindar un servicio de conserjería. Esto quiere decir que nos vamos a ocupar absolutamente de todas las necesidades de nuestros clientes. Desde gestionarles el traslado del aeropuerto hasta el hotel, el hotel mismo, un restaurante, una salida turística, entradas para los diferentes parques y lugares que tenemos dentro de nuestro país, y los países limítrofes. Porque así es donde pensamos operar, en toda Argentina y en países limítrofes. Para que tomemos un poco de noción de lo extenso y lo grande de nuestro país, contamos con más de 276 aeródromos de uso público, más otros 200 de uso privado, según datos relevados por la ANAC. Entre el año 2020 y el 2022 se matricularon casi 300 aeronaves, sumado a una extensión enorme de nuestro país, con casi 2780 millones de kilómetros cuadrados, con distancias enormes, sumado a la coyuntura del momento en donde nos hemos vuelto realmente baratos para los vecinos, para los turistas de países vecinos. Entonces, toda esa coyuntura permite garantizar que la Argentina es un país muy, muy tentador para estos clientes de alto poder adquisitivo. Entonces, hemos desarrollado un modelo Canvas en donde determinamos que nuestro segmento de clientes van a ser desde particulares hasta empresas que pueden ser o no propietarios de la aeronave. La propuesta de valor es justamente resolver y gestionar todos los requerimientos que nuestros clientes tengan a través de nuestros canales, a través de la aplicación, del call center o de una página web, para que haya para todos los públicos la capacidad y la facilidad de querer acercarse a nuestra empresa. Nuestra relación con el cliente queremos que sea dedicada, personalizada. Eso será justamente un poco la actividad clave que nosotros queremos. Queremos brindar un servicio de calidad y profesional. Claramente no lo vamos a poder hacer si no contamos con personal idóneo que además queremos que sea local. Es decir, que vaya a Santiago del Estero o a Misiones, tenga alguien de ese lugar para que pueda brindarle la mejor atención y el mejor servicio a nuestros clientes. Pensamos generar el flujo de dinero a través de promociones por cuanta mayor cantidad de servicios contratados con nosotros, más barato les saldrá. Pero que además queremos generar un plan de fidelización a través de nuestro plan de referidos, en donde si además nos recomienda a alguien y esa persona compra nuestros servicios, contrata nuestros servicios, generará beneficios para todos. Entonces generamos esa bola constante de ingresos y de dinámica continua de más servicios contratamos, más barato nos va a salir. Por supuesto que aceptaremos todos los tipos de pagos físicos y digitales y es clave para esta actividad, para nuestra empresa, la red de partners, porque vamos a estar justamente siendo el nexo entre los propietarios de los hoteles o del restaurante o de los vías de turismo y nuestros clientes que nos van a elegir para tener todo resuelto, para que cualquier inconveniente estemos ahí para apoyarnos. Claramente no podemos hablar del modelo Canva sin basarnos en la estructura de costos, en donde hemos determinado que el 85% del personal será contratado para el momento, es decir que tanto el despachante para que nos brinde la información como el hotel tendrá convenios especiales con nosotros y ellos nos proveerán a nosotros de ese servicio que nosotros administraremos y pondremos a disposición de nuestro cliente, por lo cual solamente el 15% del personal será contratado en forma directa, lo cual va a representar e impactar en un 55% de los gastos fijos que vamos a tener. Tenemos un 40% además de los gastos del edificio corporativo donde funcionará el call center y será la cabeza neurálgica de toda la empresa y hemos reservado un 5% para gastos varios que se pueden generar del uso constante y cotidiano a la operación. Eso nos lleva al análisis de una van que da como resultado que al cabo de 5 años empezaremos a tener los primeros ingresos netos de la compañía. Lo que dispara además una TIR del 11%, insisto, al cabo de 5 años, lo cual convierte a la compañía en algo sumamente provechoso de desarrollar en estos momentos porque tiene un gran futuro de proyección. ¿Cómo explicamos esa TIR y esa van? Se llegó a la conclusión de que con un aporte inicial de unos 150 mil dólares distribuidos en tres partidas, que ahora vamos a explicar, la compañía puede comenzar a operar y eso generará que al cabo de 5 años, como les dije, tengamos esos resultados con ingresos y con un número de 11% que termina siendo algo razonable e intentado. El primer desembolso que planteamos es a través del armado, instalación de oficinas, call center y todo el desarrollo que requiere la parte digital y el reclutamiento del personal. El segundo desembolso será para el entrenamiento y el lanzamiento al mercado de nuestra empresa y el tercer punto será simplemente para el inicio de las operaciones, en donde queremos ser conservadores y preferimos pensar que durante los tres primeros meses de actividad no generaremos ingresos suficientes para poder sostener los gastos fijos que mencionamos antes. Entonces, en conclusión de este proyecto, podemos definir que, tomando en cuenta la gran extensión que tiene la Argentina con sus atractivos tanto naturales como económicos, viendo el incremento de aeronaves locales sumado al continuo ingreso de turistas de alto poder adquisitivo hacia nuestro país, ponderando ese crecimiento de la actividad económica y turística, llegamos a esta conclusión, que con una inversión de 150.000 dólares y al cabo de los primeros cinco años se obtiene esa TIR, esa tasa interna de retorno de un 11% y que además permite tener una van que se vuelve exponencialmente favorable a partir del quinto año. Espero que este plan de compañía les haya resultado atractivo, les agradezco por su atención, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.